Por supuesto, tiempos atípicos, obviamente seguimos en pandemia, si bien la situación, como lo dice el gobernador, está controlada por el momento, siempre es importante saber que el virus sigue circulando en todos nosotros, es importante cuidarse, tomar las medidas preventivas necesarias. Bueno, pero por supuesto que sabemos que llega febrero, para nosotros es un clima de Chaya, un clima de que tenemos nuestra identidad propia. Y bueno, nuevamente el Superdomo ha sido el lugar elegido para que a partir del 17, 18 hasta el 20, si mal no recuerdo, se lleve a cabo en estas instalaciones lo que es la Chaya, una Chaya federal, creo que va a ser una de las más federales que se hayan realizado, donde artistas locales van a estar subiendo al escenario y que cada familia lo podrá vivir desde sus hogares. Y bueno, es importante recalcar también, bueno, ayer tuvimos reunión con la gente de seguridad, con la gente del COE, en donde va a ser importante y en donde se va a hacer hincapié es en el tema de las chayas barriales, ¿no? Tener, tomar los recaudos necesarios, muchas familias tradicionales que seguramente van a estar, no se van a perder los momentos de poder festejar este periodo de carnaval, pero siempre teniendo las medidas necesarias. Y bueno, a la comunidad en general poder hacer entender y tomar conciencia de que no vivimos tiempos normales como lo hacemos siempre, va a ser esa sensación de tener una Chaya virtual y no la gran convocante que venimos realizando en el Autónomo, donde 10.000, 20.000, 30.000 personas se apuestan en cada noche, pero sabiendo que La Rioja tiene esa identidad, lleva en el corazón lo que es el carnaval, lo que es la Chaya Rioja, y bueno, ayer con esa marcha de los bombos en el centro que ha empezado a llenarse ese espíritu de febrero, compartirla, festejarla, brindarla también, pero bueno, obviamente teniendo, como decía, respetando siempre los protocolos de bioseguridad para seguir cuidándonos de este virus, por supuesto, hasta que la vacuna esté nuevamente y que todos estemos inmunos.